Se muy bien que quizá una tarde al caer el sol Cuando el frío pegue en tu corazón Al mirar mi foto, sentirás dolor Se muy bien que aposté a ganar Y me tocó perder, que me equivoqué Contigo ya lo sé, te di mi cariño Tú me fuiste infiel, pero entiéndelo bien Esto yo no lo inventé El que la hace la paga en este mundo siempre ha sido igual Y no quiero pensar lo que la vida a ti te cobrará El que la hace la paga y la cuenta a ti te cobrará Pagarás mi tristeza con tristeza y mi dolor Con infinita soledad Sé muy bien que si ahora lloro Me sobrepondré Y que un nuevo amor mañana encontraré Para que me ayuden a recobrar mi fe Pero entiéndelo bien Esto yo no lo inventé El que la hace la paga en este mundo siempre ha sido igual Y no quiero pensar lo que la vida a ti te cobrará El que la hace la paga y la cuenta a ti te cobrará Pagarás mi tristeza con tristeza y mi dolor Con infinita soledad El que la hace la paga en este mundo siempre ha sido igual Y no quiero pensar lo que la vida a ti te cobrará El que la hace la paga y la cuenta a ti te cobrará Pagarás mi tristeza con tristeza y mi dolor Con infinita soledad Amarnos en el coche ya estondidas Vernos solos de noche y con temor No sé qué historia ocultas en tu vida Si engañas a otro hombre igual que yo Tus ojos ya me piden que me calle Que no interfunga nada nuestro amor Me besas en la oscuridad culpable Me besas en la oscuridad culpable Envuelta en el ruido del motor Y apenas acabamos de besarnos Me dices que tenemos que partir Y mientras vas borrando de tus labios Mis besos con el lápiz de carmín Loca no aguanto más tu forma de amar que tienes tú Y yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz Loca no aguanto más tu forma de amar que tienes tú Y yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz Tus ojos ya me piden que me calle Que no interfonga nada nuestro amor Me besas en la oscuridad culpable Me besas en la oscuridad culpable Envuelta en el ruido del motor Y apenas acabamos de besarnos Me dices que tenemos que partir Y mientras vas borrando de tus labios Mis besos con el lápiz de carmín No te aguanto más tu forma de amar que tienes tú Y yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz Loca no aguanto más tu forma de amar que tienes tú Y yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz Esta es la primera noche que no estás conmigo Y yo te quiero llevar conmigo a soñar Yo pensé que iba a ser fácil pero es un martirio Siento que me estoy cayendo y no puedo levantarme Siento que en la cama se hace interminable Y la soledad se vuelve irrespirable Porque empiezo a comprender que jamás vas a volver Y de mi alma sale un ruido esclare Como un cristal que se hizo mil pedazos Sentí mi corazón Sentí que se me iba la vida Y como un loco que abracé a tu espacio Lloré de rabia y me sentí perdido Sin saber qué hacer Mi vida desde hoy dejó de ser Esta es la primera noche que no estás conmigo Yo pensé que iba a ser fácil pero es un martirio Siento que me estoy cayendo Y no puedo levantarme Siento que en la cama se hace interminable Y la soledad se vuelve irrespirable Porque empiezo a comprender que jamás vas a volver Y de mi alma sale un ruido extraño Como un cristal que se hizo mil pedazos Sentí mi corazón Sentí que se me iba la vida Y como un loco que abracé a tu espacio Lloré de rabia y me sentí perdido Sin saber qué hacer Mi vida desde hoy dejó de ser Música 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 Música